Hola, mi nombre es Angélica Fuentes, soy artista visual y docente acá en Campus Creativo. El próximo semestre estaré impartiendo el bloque de conocimiento número 2 llamado la estampa sobre textil. Este curso otorgará a los estudiantes conocimientos profundos sobre la impresión en textil y a lo largo del semestre trabajaremos una variedad de técnicas de estampado desde las más tradicionales hasta las más contemporáneas. Experimentaremos con diferentes tipos de textiles, tintas y métodos de impresión para descubrir cómo cada uno afecta el resultado final de una obra. Aprenderán también a preparar matrices y telas para el estampado y manejar adecuadamente las herramientas que usarán acá en el taller de grabado. Durante el avance del curso, cada estudiante tendrá la oportunidad de explorar temas de su interés y desarrollar su propia visión artística. Las y los invito a inscribirse en esta asignatura interdisciplinar de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!